De Gustavo Adolfo Bécquer, volverán las oscuras golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. De Amado Nervo El amor nuevo Todo amor nuevo que aparece, nos ilumina la existencia, nos la perfuma y enflorece. En la más densa oscuridad, toda mujer es refulgencia, y todo amor es claridad. Para curarla pertinaz pena, en las almas escondidas, un nuevo amor es eficaz, porque se posa en nuestro mal, sin lastimar nunca la herida, como un destello en un cristal, como un ensueño en una cuna, como se posa en la ruina la piedad del rayo de la luna, como un encanto en un hastío, como en la punta de una espina, una gotita de rocío, que también hace sufrir, que también sabe hacer llorar, que también sabe hacer morir, es que tú no supiste amar. No quiero que te vayas dolor No quiero que te vayas dolor, última forma de amar, me estoy sintiendo vivir cuando me dueles, no en ti, ni aquí, más lejos, en la tierra, en el año de donde vienes tú, en el amor con ella, y todo lo que fue, en esa realidad hundida que se niega a sí misma, y se empeña en que nunca he existido, que sólo fue un pretexto mío para vivir, si tú no me quedaras dolor, irrefutable, yo me lo creería, pero me quedas tú, tu verdad me asegura que nada fue mentira, y mientras yo te sienta, tú me serás dolor, la prueba de otra vida, en que no me dolías, la gran prueba a lo lejos, de que existió, que existe, de que me la estoy queriendo. De Pablo Neruda Poema 20 Puedo escribir los versos más tristes de esta noche, escribir por ejemplo, la noche está estrellada, y tiritan azules los astros a lo lejos, el viento de la noche gira en el cielo y canta, puedo escribir los versos más tristes de esta noche, yo la quise, y a veces ella también me quiso, en las noches como esta, la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito, ella me quiso, a veces, yo también la quería, como no haber amado sus grandes ojos fijos, puedo escribir los versos más tristes de esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma, como al pasto el rocío, qué importa que mi amor no pudiera guardarla, la noche está estrellada, y ella no está conmigo, eso es todo, a lo lejos alguien canta, a lo lejos, mi alma no se contenta, con haberla perdido, como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca, y ella no está conmigo, la misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos, ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise, de otro, será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos, ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero, es tan corto el amor, y tan largo el olvido, porque en noches como esta, la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. De Jorge Luis Borges, El Enamorado Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y la línea de Durero, las nueve cifras y el cambiante cero, debo fingir que existen esas cosas, debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma, y que en una arena sutil, midió la suerte de la almena, que los siglos de hierro deshicieron. Debo fingir las armas y la pira de la epopeya, y los pesados mares que roen de la tierra los pilares, debo fingir que hay otros, es mentira, sólo tú eres tú, mi desventura y mi ventura, inagotable y pura. De Federico García Lorca, Llagas de Amor Esta luz, este fuego que devora, este paisaje gris que me rodea, este dolor por una sola idea, esta angustia de cielo, mundo y hora, este llanto de sangre que decora, lira sin pulso ya, lubricatea, este peso del mar que me golpea, este alacrán que por mi pecho mora, son guirnalda de amor, cama de herido, donde sin sueño, sueño tu presencia, entre las ruinas de mi pecho hundido, y aunque busco la cumbre de prudencia, me da tu corazón, valle tendido, con cicuta y pasión de amarga ciencia. De Mario Benedetti, el olvido está lleno de memoria, Escribo para sentirte entre mis brazos, perderme en tu mirada, y amarte a la distancia, escribo para hundirme contigo, en el mar de amor de mi corazón, y saciar la sed de mis labios, náufragos en tus manos, escribo para estar con vos, aunque vos no estés aquí. Leo para escapar, para viajar a mundos distantes, donde no me alcance tu recuerdo, Leo para transformarme en otros seres, que no saben nada de ti, Leo para olvidar, que no estás aquí, y que te extraño, pero leyendo descubro sin extrañarme, que el olvido está lleno de memoria. De Medardo Ángel Silva, se va con algo mío. Se va con algo mío la tarde que se aleja, mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garúa, en la antigua calleja, me invade un infinito deseo de llorar, que son cosas de niño, me dices, quien me diera tener una perenne inconsciencia infantil, ser del reino del día y de la primavera, del ruiseñor que canta y del alba de abril. Ah, ser poeril, ser puro, ser canoro, ser suave, trino, perfume o canto, crepúsculo o aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra las noches y lo ignora. Un poema de Edmundo Echeverría Arias Amada mía Voy Caminando en mi soledad Sentir Que al buscarte no encuentro paz Dime dónde estás Amada mía Alivia Alivia el dolor Que hay en mi vida Señor Tú que sabes cuánto la amé Llena mi corazón Con tu ternura En mi triste soledad Cúbreme con tu piedad Que el consuelo llegue a mí Que mi alma desespera Quisiera ser La estrella más lejana Ser has de luz Sentirme una centella La estrella más lejana Cruzando el cielo Cruzando el cielo Saeta luminosa Buscando locamente Llegar a ti Amada mía Buscando locamente Llegar a ti Amada mía Buscando locamente Llegar a ti Amada mía Llegar a ti Llegar a ti Llegar a ti De Ángel González Mientras tú existas Mientras tú existas Mientras mi mirada te busque Más allá de las colinas Mientras nada me llene el corazón Si no es tu imagen Y haya una remota posibilidad De que estés viva En algún sitio iluminada Por una luz cualquiera Mientras yo presienta que eres Y te llamas así Con ese nombre tuyo tan pequeño Seguiré como ahora, amada mía Tránsito de distancia Bajo ese amor que crece Y no se muere Bajo ese amor Que sigue Y nunca acaba De Ernesto Gurt Abismal Pensaba Mas no estaba Reía sin percibir Creí Pero nadeo solo Te vi Eras tú ¿Dónde habitas? La mirada perdida Que involucra tercetos Y tus duetos Y tus duetos con hosanas Telegramas retráctiles Parodias y sonetos Adentro Un mundo loco Real Me desperezo Dudo ¿De qué? De nada ¿Seré? Hoy recorro acompasado tus arenas preclares Me sumerjo en sus brillos de nostalgias Labrando tantas piedras milenarias Ágatas Ágatas Obsidianas En tus ojos Y pienso en ti Te pienso Ahí eres Lejanías Las certezas Miradas y tus risas Lo vivido Son claras luces De un álbano extinguida ¿Sientes el agua caer de esas nubes? Goterones Nostalgias Esmeraldas Tus iris Recorren los vacíos de nuestras almas dulces Por caminos de arcillas Con tus arenas claras Por donde vuelan pájaros gorgojeando Y las brisas perforan mis sentidos Nos hablan de ayeres y mañanas La vida es mariposa Me decías guiñándome tus ojos Volabas Tan suaves son tus alas de colores La vida Y movías tus labios de anrictos de amapolas Me amabas En tibias brisas Todo voló La vida Volabas Y me amabas Mas la mañana cambió Y se nubló La vida mariposa Se fue tan lejos De Pablo Neruda Poema 15 Me gusta cuando callas Porque estás como ausente Y me oyes desde lejos Y mi voz Y mi voz no te toca Parece que los ojos se te hubieran volado Y parece que un beso te cerrara la boca Como todas las cosas están llenas de mi alma Emerges de las cosas Emerges de las cosas llena del alma mía Mariposa de sueño Te pareces a mi alma Te pareces a mi alma Y te pareces a la palabra melancolía Me gusta Me gusta cuando callas Y estás como distante Y estás como quejándote mariposa en arrullo Y me oyes desde lejos Y mi voz no te alcanza Déjame que me calle con el silencio tuyo Déjame que te hable también con tu silencio Claro como una lámpara Simple como un anillo Eres como la noche Callada y constelada Tu silencio es de estrella Tan lejano y sencillo Me gusta cuando callas Porque estás como ausente Distante y dolorosa Como si hubieras muerto Una palabra entonces Una sonrisa bastan Y estoy alegre Alegre de que no sea cierto Un poema de Julio Cortázar Toco tu boca Toco tu boca Con un dedo toco el borde de tu boca Voy dibujándola como si saliera de mi mano Como si por primera vez tu boca Como si por primera vez tu boca se entreabriera Que sonríe por debajo de la que mi mano Que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja Me miras De cerca me miras Cada vez más de cerca Y nuestros ojos se agrandan Se acercan entre sí Se superponen Y los cíclopes se miran Respirando confundidos Respirando confundidos Las bocas se encuentran Y luchan tibiamente Mordiéndose con los labios Apoyando apenas la lengua en los dientes Jugando en sus recintos Donde un aire pesado Va y viene Con un perfume viejo Y un silencio Entonces mis manos Buscan hundirse en tu pelo Acariciar lentamente La profundidad de tu pelo Mientras nos besamos Como si tuviéramos La boca llena de flores O de peces De movimientos vivos O de fragancia oscura Y si nos mordemos El dolor es dulce Y si nos ahogamos En un breve y terrible absorber Simultáneo del aliento Esa instantánea muerte es bella Y hay una sola saliva Y un solo sabor a fruta madura Y yo te siento temblar contra mí Como una luna en el agua De Gabriel García Márquez Si supiera Si supiera que esta fuese La última vez Que te veo salir por esa puerta Te daría un abrazo Y un beso Te llamaría de nuevo Para darte más Si supiera que esta Fuera la última vez Que voy a oír tu voz Grabaría cada una de tus palabras Para poder oírlas Para poder oírlas una y otra vez Indefinidamente Si supiera que estos son los últimos minutos Que te veo Diría te quiero Y no asumiría tontamente Que ya lo sabes Siempre hay un mañana Y la vida nos da otra oportunidad Para hacer las cosas bien Pero por si me equivoco Y hoy es todo lo que nos queda Me gustaría decirte Cuánto te quiero Que nunca te olvidaré De Pablo Neruda Desnuda Desnuda eres tan simple Como una de tus manos Lisa Terrestre Mínima Redonda Transparente Tienes líneas de luna Caminos de manzana Desnuda eres delgada Como el trigo desnudo Desnuda eres azul Como la noche en Cuba Tienes enredaderas Y estrellas en el pelo Desnuda Eres redonda y amarilla Como el verano En una iglesia de oro Desnuda eres pequeña Como una de tus uñas Curva, sutil Rosada hasta que nace el día Y te metes en el subterráneo del mundo Como en un largo túnel de trajes y trabajos Tu claridad se apaga Se viste Se deshoja Y otra vez Vuelves a ser Una mano desnuda De Margarit Yusenar Nunca sabrás Nunca sabrás que tu alma viaja Dulcemente refugiada en el fondo de mi corazón Y que nada Ni el tiempo, ni el tiempo, ni la edad Ni otros amores Impedirán que hayas existido Ahora Ahora la belleza del mundo Toma tu rostro Se alimenta de tu dulzura Y se engalana con tu claridad El lago pensativo Al fondo del paisaje Me vuelve a hablar de tu serenidad Los caminos que seguiste Hoy me señalan el mío Aunque jamás sabrás que te llevo conmigo Como una lámpara de oro Para alumbrarme el camino Ni que tu voz Aún traspasa mi alma Suave antorcha tus rayos Dulce hoguera tu espíritu Aún vives Un poco Porque yo te sobrevivo De Mario Benedetti La culpa es de uno Quizá fue un hecatombe de esperanzas Un derrumbe de algún modo previsto Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido Todas mis intuiciones se asomaron Para verme sufrir Y por cierto me vieron Hasta aquí había hecho y rehecho Mis trayectos contigo Hasta aquí había apostado A inventar la verdad Pero vos encontraste la manera Una manera tierna y a la vez implacable De desahuciar mi amor Con un solo pronóstico lo quitaste De los suburbios de tu vida posible Lo envolviste en nostalgias Lo cargaste por cuadras y cuadras Y despacito Sin que el aire nocturno lo advirtiera Ahí nomás lo dejaste A solas con su suerte Que no es mucha Creo que tenés razón La culpa es de uno cuando no enamora Y no de los pretextos Ni del tiempo Hace mucho Muchísimo que no me enfrentaba Como anoche al espejo Y fue implacable como vos Mas no fue tierno Ahora estoy solo Francamente solo Siempre cuesta un poquito Empezar a sentirse desgraciado Antes de regresar A mis lóbregos cuarteles de invierno Con los ojos bien secos Por si acaso Miro como te vas adentrando en la niebla Y empiezo a recordarte De Luis Enrique Jung Alma de mujer Tu piel me seduce y me encanta Tu cuerpo me excita y me fascina Tus pechos me atrapan y alucinan Pero nada como tu sonrisa ilusionada Tu espalda me cautiva y me transporta Tus piernas me desatan y me perturban Tus labios me derriten y estremecen Pero es tu noble corazón El que enamora Tu inocencia me trastorna y enloquece Tu seguridad rompe todos mis temores Tu boca ansiosa me alborota los sentidos Pero nada sentiría Sin la luz de tu mirada Tu forma de amar me pervierte y paraliza Tu cara de placer me enciende la lujuria Tu desnudez me secuestra las neuronas Pero tu alma de mujer Eso es otra cosa De Pablo Neruda Poema 6 Te recuerdo como eras en el último otoño Eras la boina gris y el corazón en calma En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo Y las hojas caían en el agua de tu alma Apegada a mis brazos como una enredadera Las hojas recogían tu voz lenta y en calma Hoguera de estupor en que mi sed ardía Dulce jacinto azul torcido sobre mi alma Siento viajar tus ojos y es distante el otoño Boina gris, voz de pájaro y corazón de caza Hacia donde emigraban mis profundos anhelos Y caían mis besos alegres como brazas Cielo desde un navío Campo desde los cerros Tu recuerdo es de luz De humo De estanque en calma Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos Hojas secas de otoño giraban en tu alma De Patricio Echeverría Adalgo Duermes Duermes Y yo adivino tu ligero perfil Azulado de brisa Y plateado de luna Ya no puedo entrar o salir Porque tus ojos me han cerrado el camino Solo el suave ascenso de tu pecho Y esa tibia calma en tu cuerpo Me dicen que no te has ido Todavía Duermes Y pareces distinta ¿Dónde quedó ese huracán felino Que un día sus garras en mi pecho Que se apoderaba de mi alma Y devoraba una a una mis auras? Lo encerraste de nuevo en tu vientre Hartado ya y esperando una nueva hambre Duermes Y afuera nos quedamos la luna y yo Afuera también El resto del mundo y el universo Pero ya no soy parte de nada más Aquí estoy Vigilando y el resto del mundo y el resto del mundo Porque tus cerrados ojos me darán la señal Y mi jauría salvaje recorrerá de nuevo tus desfiladeros Y encontrará esa gruta que la salvará de la extinción Duermes Y afuera el mundo se descompone Afuera el odio La guerra Y la ambición Adentro Tu dulce sueño Y su fiel guardián ¿Qué más podría importar? El tirano y el redentor Le ganan la batalla al amor Pero tú no puedes sentir Esta cruel enfermedad Sueña Que allí en tus sueños no está la realidad Duermes Mientras las horas van pasando afuera Y mis ojos te acarician de nuevo Como la primera vez Mi amada inmóvil y bella Todavía estoy contigo Me quedaría aunque fuese mi sentencia Pero despierta ya O déjame entrar también Porque tal vez Desde el centro de tus sueños Pueda despertarte yo amor Para amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!